Música Bienvenidos amigos de Youtube a este segmento Preguntándole al experto, mi nombre es Cristian Quintana Y estoy aquí para ayudarte en todo lo relacionado y lo concerniente con el mundo de la guitarra eléctrica Y con el mundo de la música Y pues bueno, esta vez me han preguntado algo súper interesante y súper importante La pregunta es acerca de cuando un niño debe de empezar a estudiar en este caso la guitarra, la guitarra eléctrica o ya sea la música en general Bueno pues aquí tenemos que ver muchas cosas súper interesantes Así es que no te desconectes de este video porque la verdad que voy a topar cosas muy muy relacionadas, muy importantes Y más que nada desde la visión muy profesional de como tu niño, como tu hijo pues tiene que llevar a cabo este proceso de estudio Este proceso de formación musical El tip más importante que yo te puedo recomendar y en este caso que sería lo más elemental es acerca del tutorial Acerca de la persona que va a dar clases pues a tu hijo Ya que la verdad no puede ser cualquier persona, esta persona debe tener estudios especiales Justamente acerca de la pedagogía musical Ya que pues hay muchísima gente que Y más que nada ahora hay carreras a nivel internacional, a nivel mundial Pues que tienen este diplomado o esta pedagogía en cuanto a la musicalización dirigida hacia los niños No es lo mismo que tú les debes a cualquier artista o a cualquier músico Que por muy bueno que sea, si no tiene estos conocimientos de pedagogía musical O no haya hecho un curso especializado en lo que es la formación musical para niños Pues la verdad no le vas a favorecer a tu hijo Sino más bien le vas a hacer, vas a distorsionarle su enfoque Tanto de la parte artística como de la parte psicológica Así es que hay que tener muchísimo cuidado Yo les recomendaría que siempre a cualquier academia que ustedes vayan O a cualquier instituto o a cualquier conservatorio Ustedes primero fíjense acerca del currículum Fíjense acerca de cuál es la persona que va a dar clases a tu hijo Ya sea en cualquier instrumento Y si tiene pues tal vez ha realizado algún curso especializado en lo que es la pedagogía En este caso para enseñar la música a los niños Porque la verdad que yo he visto sobre todo acá en el Ecuador Gente que pues toca metal Que toca gente que bueno o sea yo en este aspecto soy un poquito Bien reprimiento con esto porque a mí no me gusta el alcohol No me gustan las drogas pero yo veo gente drogadicta Gente que toma mucho y que da clases a los niños O sea la verdad pues yo no sé a qué clase de padre lleva a esta gente acá A gente que da clases así sin el más mínimo de los profesionalismos Así es que hay que tener muchísimo cuidado con esto También he visto que hacen talleres acá de rock De gente pues que realmente es una gente que está mal de su cabeza Y les ponen a dar talleres de rock a niños de 5, de 10, de 12 años Fatal La verdad no les recomiendo que hagan esto Es por eso que en este aspecto yo si soy muy tajante Y soy muy reprimiente con esta gente pues que la verdad está estafando Acá sobre todo en el Ecuador Dando clases a niños por ganarse un dinero Pero están realmente haciéndoles un daño psicológico Yo si les recomiendo que ustedes averigüen bien Quien es la persona que va a dar clases a sus hijos Vean no me cansaré de mencionarles que es muy importante Que vean el currículum de esta persona Y si es que tiene los estudios que se necesitan en pedagogía Para poder enseñar en este caso a tu niño o a tu niña Generalmente a mí muchas personas me preguntan A que edad debe de empezar un niño Pues la verdad que yo he encontrado muchísimo Y muchísimos profesionales amigos En muchísima investigación que he hecho A la edad adecuada He visto muchísimos factores Y pues la verdad mucha gente dice que mientras más pronto es mejor Hay mucha gente y muchos científicos dicen que Desde que el niño está pues En la barriguita de la mamá Pues es bueno ponerle música Y desde ahí ya comienza a aprender Pues bueno yo les diría que sí O sea el niño realmente Desde que está en el vientre de la madre Pues ya tiene pues el oído Y pues el cerebro pues Capta las vibraciones sonoras Así es que si sería muy bueno Que si es que tú quieres que tu hijo sea un gran músico Comiences desde la barriga de la mamá Pues a influenciarle con muy buena música Así que esto también es importantísimo Porque hay mucha gente que se dedica a escuchar todo su vida rock Y quiere que su hijo sea rockero Y a la final después su hijo termina siendo reggaetonero O hip hopero Yo respeto mucho yo a los géneros musicales Pero esto pasa así Esto es cuestión de que tú a tu hijo le vayas formando Le vayas moldeando desde muy pequeño Y la... Generalmente la edad más adecuada Para que tu hijo empiece a coger el instrumento Ya con su psicomotricidad al máximo Pues yo podría decirte que son los cinco años Hay mucha gente que ya nace con habilidades Gente envidiestra que podría empezar desde los tres o cuatro años Pero la edad indicada son los cinco años Así es que los niños necesitan aprender jugando Así es que no es... No es esto como te puedo comentar No es esto de cogerle y ponerle con cualquier profesor Y le comienza a dar clases al niño No, para nada Si el niño debe de estar con alguien profesional en la materia Con alguien que le enseñe jugando Con alguien que le motive emocional y psicológicamente Y más que nada La parte psicológica y emocional es súper importante en los niños Puesto que si es que un profesor de música Lo hace mal pues tu niño va a quedar Con algún trauma psicológico Y en vez de querer aprender a tocar Va a odiar la música No va a querer saber nada Y pues vas a tener después un adolescente rebelde Así es que ten mucho cuidado con esto Otro aspecto importantísimo Es que el niño debe de tener su instrumento adecuado Yo veo mucha gente que Pues compra guitarras eléctricas Muy lindas Y les dan a un niño de cinco, de seis años El niño no tiene la mano para poder mover ese instrumento Al niño debe de comprarle una guitarra de niño Si Un piano pequeño si quieres que sea Que toque el piano Una batería pequeña si quieres que sea baterista O sea los niños tienen sus instrumentos adecuados Para que ellos puedan comenzar su formación Por ejemplo en Japón ellos tienen Hay muchísimos videos exitosos en el YouTube A nivel A nivel de internet También que hay muchos niños japoneses que tocan Y si tocan Porque ellos pues La verdad No es que nosotros como occidentales No tengamos los mismos recursos cerebrales No, nada que ver Lo que pasa es que los japoneses se rigen con un código En este caso de disciplina Se rigen con un código de honorabilidad Y acá la verdad No lo tenemos mucho Entonces eso hay que enseñar a los niños Para que ellos puedan ser muy buenos músicos Así es que para no salirme mucho esto del instrumento En Japón pues ellos tienen sus instrumentos adecuados Los niños Y ellos aprenden sus instrumentos No solamente en Japón Sino en Estados Unidos y otros países Pero generalmente acá este tipo de instrumentos Acá en Sudamérica no llegan mucho Así es que si tú quieres que tu hijo quiera poner A tocar la guitarra O con el instrumento Pues tú debes hacerte La inversión de un buen instrumento Pero que sea un instrumento para niños Un instrumento que le va a servir Hasta sus 8 o 10 años Y posteriormente vas después a seguir El instrumento va a seguir creciendo Como va creciendo el cuerpo humano Un factor importantísimo es el apoyo emocional Y el apoyo psicológico de los padres Hay mucha gente que quiere exigirle al hijo Exigirle al niño o a la niña Pues que estudien música Que cojan instrumentos Que aprendan la guitarra Les llevan a donde cualquier profesor Y pues la verdad Tú no le estás ayudando en nada Este niño Y como te dije anteriormente Lo que vas a tener después Es un adolescente rebelde Y problemas psicológicos Y de trauma Posteriormente Y aparte de eso Tú debes tener la decisión De qué es lo que tú quieres Hacer con la vida de tu hijo Pues porque Si tú le pones a estudiar Desde muy chico la música De pronto él va a ser Un grandioso artista Un grandioso músico Un grandioso hipnista Un grandioso guitarrista Y como ya le ves Que se está de pronto Yéndose por otro lado Y quedó son los estudios Y está haciéndose más músico Que estudiante Y tú le vas a cortar Pues ahí la verdad Vas a tener muchísimos problemas Entonces hay que ver la decisión La decisión pues prácticamente La debes de tomar con tu hijo Ya cuando tenga de 10 a 14 años En cómo tú quieres que se plantee La vida musical profesional En tu hijo Entonces esto es importantísimo Así es que Esto de la decisión De que tu hijo sea músico Pues debes de pensarlo muy bien Y bueno Pues la verdad que hay unas ventajas Muy enormes para tu hijo Si es que tu hijo aprende música Si tú quieres que tu niño Tu niña aprenda a estudiar música O mejor dicho Aprenda un instrumento Y pues bueno Las ventajas son pues Realmente inmensas Más que nada En lo que es el factor De psicomotricidad Perdón la palabra Es un poquito Difícil de pronunciar Pero sí Es acerca de la movilidad De lo que es manos Versus Perdón De lo que es cuerpo Versus cerebro De lo que es la movilidad De los niños Entonces va a ayudar mucho En la psicomotricidad De tu niño Y esto va Todas las ventajas De que tu hijo Siempre va a tener Pues como Los hemisferios del cerebro Como siempre captando Si es que es ambidiestro Mucho mejor Si es que es izquierdo Si es que es zurdo Si es que es derecho Pues esto va a ayudar muchísimo Este factor de la psicomotricidad Aparte de eso Es el factor del oído El oído Pues ellos van a adquirir Un oído Desde muy niños Un oído Muy bueno Y esto les va a facilitar En los idiomas Puesto que el inglés O cualquier tipo De O cualquier tipo De idioma Como es el francés El italiano El japonés Se rigen Siempre bajo Lo que es el oído Entonces tu niño Va a poder Aprender idiomas Porque va a tener Habilitado más pronto Su oído Y esto va a ser Magnífico Porque vas a tener No solamente Un muy músico Si no también Vas a tener una persona Poniendo nota En la casa Si Aparte de eso Que vas a tener Una persona Que tiene un pensamiento Lógico Si va a ser muy bueno En las matemáticas Muy bueno En las ciencias sociales Prácticamente en todas las materias Porque tiene un pensamiento Lógico Ya que las notas Y el estudio de solfeo Y toda esta práctica Va a ser que tu hijo Sea más concentrado Y vas a tener una persona Con un pensamiento lógico Y más que nada Con un pensamiento maduro Si Aparte de eso Pues tu niño Va a tener Una sensibilidad Artística profunda Y va a respetar muchísimo Lo que es la música clásica Lo que es la música Rob Lo que es la música Es cualquier tipo de música Gracias a su sensibilidad Artística Y más que nada Va a poder crear Y va a poder sentir la música Y vivirlo Con muchísima pensión Muchísimo amor Y pues va a poder ser Un gran gran artista Y pues En esto de lo que es la música Yo siempre trato de infundirles En este caso A mis alumnos A la gente que yo conozco Generalmente O sea Yo les soy muy sincero Yo personalmente No me gusta dar clases A los niños Yo tengo Tengo un poco de cursos Que he realizado Tengo conocimiento De la pedagogía Pero no soy un experto Y no me gusta Meterme en esa materia Así que prefiero Dar a estas clases A alguien que si lo sabe Pues Aparte de eso Hay que tener con los niños Muchísima paciencia Y a veces uno Con tanto estrés Y tantas cosas Que tiene que hacer No tiene toda la paciencia Del mundo Así que como les decía Yo este consejo Siempre les doy a mis amigos Que me preguntan Acerca de Cuando sus hijos Quieren aprender a estudiar música Y este consejo Acerca de las tres A's Estas tres A's son así Es la autodisciplina Que les va a dar la música Es la autoestima Que les va a dar la música Y es la alegría Que van a tener Ustedes Dentro de la familia Justamente con tu hijo Porque tu hijo Va a ser una persona Pues siempre motivada Una persona Que tiene una autodisciplina Muy grande Para estudiar Para practicar Para sus horas de juego Absolutamente para todo Va a ser muy disciplinado Y la autoestima Que él va a tener Que va a ser una persona Que siempre No se va a dejar derrotar De nada Siempre va a ser Una persona respetuosa Y también se va a hacer respetar Y la alegría Que vas a tener tú Pues al verle a tu hijo tocar Vas a vivir prácticamente Lo que tú no pudiste vivir Así es que chicos Espero les haya gustado Pues de estos tips Que yo les he dado Acerca del estudio De música para los niños Piensen bien En lo que yo les estoy diciendo Estos consejos Que les digo Son consejos Que pues yo los vengo Más que nada Acerca de mi experiencia Pues yo tengo Más de 5 años acá En lo que es la música Y es lo que yo he vivido Y es lo que les puedo Yo informarles a ustedes Cualquier duda Que ustedes tengan Cualquier pregunta Que ustedes quieran hacer Con muchísimo gusto Yo les ayudo Acá están mis direcciones Mi dirección electrónica Perdón Acá está mi Mi correo electrónico Aquí está mi Número telefónico Mi WhatsApp Mi Facebook Así es que si ustedes Quieren localizarme Con muchísimo gusto Y les puedo ayudar Recuerden que estoy acá En Quinto Ecuador Así es que muchachos Muchísimas gracias Y pues Piensa bien lo de tu hijo Así es que sigan practicando Y pues Esto ha sido Rock Guitar School Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video